Yo con mi punto débil, por eso no la dejo, desde hace tiempo, frente al espejo. Yo le doy lo que le hace falta, y sé que le obligo a hacer lo que no debe. Ponen sus manos, yo con mi punto débil, por eso no la dejo, desde hace tiempo, frente al espejo. Yo le doy lo que le hace falta, y sé que le obligo a hacer lo que no debe. Mis puntos de heavy, por eso no las dejo Desde ese tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Y sé que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes, puntos de heavy, por eso no las dejo Desde ese tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Y sé que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes, las dejo Mis puntos de heavy, por eso no las dejo Desde hace tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Y sé que le obligo a hacer lo que no te ve Entre paredes, nada, punto deje vivo, de eso no la dejo Desde hace tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Y sé que le obligo a hacer lo que no te ve Entre paredes, nada, punto deje vivo, de eso no la dejo Desde hace tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta y sé que le obligo a hacer lo que no debe Me entreparejo con mis puntos débiles, por eso no la dejo Desde ese tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta y sé que le obligo a hacer lo que no debe Me entreparejo con mis puntos débiles, por eso no la dejo Desde ese tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, aquí sé que lo obligo a hacer lo que no te ve Entre paneras y nadie por eso no la dejo, desde ese tiempo 30 le espero Yo le doy lo que le hace falta, aquí sé que lo obligo a hacer lo que no te ve Entre paneras y nadie sabe Por eso no la dejo, desde ese tiempo ven que me espero Yo le doy lo que le hace falta estoy que lo obligo a hacer lo que no debe Me empre待って pa' de plus de nadie a verlo Yo le doy lo que le hace falta estoy que lo obligo a hacer lo que no debe Me empre преступo Gracias por ver el video